Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo realizan labores de recarpeteo en la avenida Jesús García en la Colonia Centro, frente al Parque Francisco y Madero La modernización es en función de mejorar la seguridad vial de esta avenida, y abarca un tramo de nueve avenidas, iniciando desde la calle Pedro Villegas Ramírez en la citada Colonia. La semana anterior solo se habían iniciado los trabajos de raspado de calle, donde la maquinaria permaneció en las cercanías del parque, tal vez para evitar congestionamiento vial en esta transitada vialidad, y este fin de semana reanudaron con los trabajos. Los trabajos de recarpeteo en esta zona cruzarán por las avenidas Chihuahua, Arista, Aquiles Erdán, Plutarco Elías Calles, Monterrey, Morelia, Alberto Noriega, Luis Donaldo Colosio, Avenida Sonora, hasta llegar al Boulevard Luis Encinas. EXPKMVJULIG 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta